Bueno, pues muchísimas gracias al público asistente, de verdad, que es la situación de ver por aquí. La intención, como propone Jorge, en este caso de la Fundación Marilena, que nos invita a Marilena esta oportunidad de discutir sobre la investigación, es que esto se convierta en un coloquio realmente. Entonces nuestra idea es de poner el ensayo que hemos hecho, pero esto está apartado, no es un inicio de conversación natural, que salga hoy así de repente porque sí, hemos ensayado previamente para que salgan los temas que queremos que salgan. Ya tengo chuleta y todo, que se me enrollo con una presión y se me olvida lo que quería decir. Nuestra intención es hacer una breve introducción sobre lo que es la ilustración para Itamica Raspo, sobre los temas que planteamos en esa promesa de título, ilustración pública, la imagen privada, y de verdad que en cualquier momento no hace falta esperar al momento final de robos y preguntas, podéis interrumpirnos con toda la naturalidad para manifestar vuestra opinión con respecto a lo que estemos comentando. Entonces, bueno, por si hay algún despiscado en la sala y no saben muy bien cuál es el recorrido profesional de Itamica Raspo, que yo creo que para cualquiera que se indique al tema el de sobreconocido, podríamos empezar con un repaso de tu obra. Bueno, yo soy Aitana Raspo, yo me dedico principalmente a hacer libros, soy especialista en álbum ilustrado, es un tipo de libro para niños y también para adultos, donde imagen y palabra son dos líneas narrativas igual de importantes, pero he de deciros, sobre todo a los que sois estudiantes, que de hacer nada más que libros es muy difícil vivir, es posible, pero cuesta mucho y te salen dos líneas muscales, como a mí. Entonces hago muchas más cosas, por ejemplo, colaboro con prensa, revistas, periódicos a veces, incluso publicaciones infantiles también, porque sí que en este ámbito es en el que más me muevo. Hago también portadas de libros, un poco para todas las edades, que hay algunas muestras, lo pongo así rápido porque yo soy así, todo abrigarrado y con muchas cosas y hablo muy rápido. En mi web, que es aitaneta.com, de todas maneras podéis ver. Hago portadas de discos también, por cosas de la vida, que tuvo un novio músico y de pronto me haces una portada, lo veo otro, lo veo otro y me he especializado bastante, he hecho un montón de discos, para grupos que se extinden y luego montan otros y así. Cartenería también, pues hago carteles, un poco, no sé, para obras de teatro, para ferias del libro, para conciertos, festivales de música, festivales de series. Y luego me dedico también a la formación, a la docencia, para niños, para adultos, para medianos, doy clases en máster, voy por bibliotecas, escuelas, institutos, formo a profesores también en libros de imagen y doy un poco talleres por ahí. Y ahora empezamos. Exactamente. Bueno, precisamente a través de las formaciones es cuando hemos empezado a estar más vinculados, a través del MDI, del máster en diseño e ilustración de la UPV, donde empezamos a colaborar hace ya casi diez años y de manera un poco intermitente hemos tenido diferentes formatos de colaboración. Yo creo que ahí en la docencia es donde muchas veces también el ilustrador reflexiona sobre su propia profesión. Y al hilo de esto, del alumnado, de cuando llegan con su trabajo para consultar, tal y cual surgía la primera. Hemos visto dentro de tus ilustraciones dibujos, pero también coladas, fotografía, y en ocasiones les cuesta entender un poco cuál es la diferencia entre un dibujo y por qué un dibujo es o no es una ilustración. ¿Cómo ves tú esta diferencia? Sí, de hecho es muy típico que alguien dibuje algo y diga, mira, ¿te gusta mi ilustración? Una ilustración no es necesariamente un dibujo ni viceversa. Es decir, un dibujo es una técnica donde tú tomas algo como un bolígrafo, un lápiz, un trozo de carbón y dibujas sobre un soporte, madera, la pared, donde sea. Mientras que la ilustración es un lenguaje. Es decir, no todos los dibujos son ilustraciones ni viceversa. Aquí tenemos, pues lo voy a hacer todo con ejemplos que entran mucho más. Tenemos una serie de carteles de Pablo Amargo que claramente son dibujos, son dibujos digitales, pero es imagen gráfica. Y aquí tenemos una serie de carteles de Isidro Ferrer que también son ilustraciones, pero no son dibujos. De hecho, son objetos, son esculturas y son fotografías de esos objetos. En ese sentido, Aitana, para ti, ¿qué debería tener una buena ilustración que debería reunir para conseguirse como tal? Una ilustración de calidad. Ahora te lo cuento. Porque primero voy a poner un ejemplo para que entendáis bien lo de ilustración versus... Una ilustración en realidad es algo que está al servicio, es un lenguaje que está al servicio de un texto, que puede ser un texto físico, como cuando es un libro, puede ser un concepto, como un festival literario sobre poesía y ética. Bueno, pues eso también es algo que tienes que ilustrar. Es decir, cuando tú tienes ese mensaje que hay que dar, no todo vale. Y de alguna manera surge un diálogo entre la imagen y el concepto o el texto que narra. Es tan importante ese diálogo que establece que si tú cambias el texto o la imagen, pueden ser cosas totalmente diferentes. Aquí tenemos una ilustración que es una página de un libro mío que le he quitado el texto y lo vamos a ver con diferentes textos. No es lo mismo que veamos esta imagen y leamos déjame en paz, que dame un beso, casi como lo contrario, que te hagan un tiro, que puede ser incluso un punto humorístico, ahí luego está la interpretación de cada lector, que te quiero tanto, aquí ya estamos hablando de algo como un poco hasta peligroso, que viva la casa, que puede ser un afiche de empezamos a la casa del conejo empieza hoy y es un cartel para ello, o no comas carne, que es justamente casi lo contrario. Entonces, dependiendo del texto que ilustre la imagen, le puede dar ciertos matices. También pasa al revés, a lo largo de la vida al revés, tenemos un texto que dice siempre te querré, no es lo mismo siempre te querré, aquí no sé, puede aludir al amor romántico de que es una amiga princesa que es una rama, siempre te querré, bueno, de alguna manera alguien está pescando a una especie de mujer sirena invertida, que es que siempre te querré, no sé, que podría hacer alusión a, yo qué sé, gente que le gusta hacer el perro o un amor por tu mascota, que siempre te querré, no, esto es una especie de boda, esto es muy irónico, es un siempre te querré, pero hay aquí un señor patata que se casa con una cebolla y llora, que siempre te querré, que aquí ya es otro tipo de amor hacia los hijos, y está hablando de una cosa como muy terrible, o siempre te querré, que aquí se podríamos estar incluso hablando de violencia de género, dependiendo de la imagen que lleve un concepto y viceversa, se pueden decir muchísimas cosas, en ese sentido es el que digamos que ilustrade se genera una interrelación entre la imagen y el texto y que se haya comunicado, por ejemplo, ¿no? Exacto, de hecho, ilustrade para mí es interpretar, un ilustrador, yo siempre lo digo en mis clases, tiene que ser un buen lector, porque tiene que interpretar, es como una sinfonía, no es lo mismo que, yo qué sé, que una cierta pieza de, yo qué sé, de Vivaldi lo toque un violín primero checorlovaco que otro, cada uno es un intérprete y interpreta la canción o las versiones de las canciones, que lo puedes hacer desde heavy metal hasta una balada con la misma letra. Ese mensaje que tú tienes que dar lo puedes dar de muchas maneras y para ello tienes que hacer muchas elecciones, me gusta poner estos son dos Don Quijotes, uno de Ningote y uno de Pez Carrió, en uno tenemos incluso puedes ver que igual está incluso dirigido a públicos diferentes, la paleta de color, la técnica, la técnica una es una escultura y la otra es un dibujo, las dos son ilustraciones, ilustran un personaje del imaginario popular, uno pues hace mucha referencia al cliché, pues está ahí con su armadura, su molino, etcétera, y el otro si ve ahí pues tiene una cabeza que es una jaula, puede ayudir a no sé que se siente atrapado, puede incluso tener connotaciones de cierto grado de locura, me parece muy interesante como para transmitir un mensaje tomamos ciertas decisiones u otras, por eso yo digo que una narración, una ilustración es siempre narración, y es narración en oposición a la decoración, aquí hay un ejemplo de una portada que ilustré una vez, sobre una serie de historias para adolescentes sobre gente trans, ¿no? y de muchas, de muchas más de hecho aprendí un montón, y yo empecé con, bueno, quería poner como una silueta de una cabeza que no se supiera si es de hombre o de mujer, de niño, de adulto, calvo o qué, y le puse, me tiré al principio por la decoración, yo como hago colas, tengo muchos papeles, digo, bueno, pues le pongo unas flores que queda muy bonito, tiré más hacia lo decorativo, claro, me dijeron, bueno, está muy bonita, pero en realidad no nos están narrando nada de qué va, ¿no? Opté por esta, que son como unos intestinos, un cuerpo humano por dentro, al fin y al cabo por dentro, más o menos, son monstruos iguales, nos parecen un montón, no gustó tanto, porque querían algo entre lo bonito y lo asco, y lo es que dicen, son intestinos, digo, a mí yo soy favorita, y entonces, lo que puse son flores, pero hice referencia a las orquídeas, sabéis que las orquídeas, la forma que tienen son mucho, como de órganos sexuales masculinos y femeninos, luego, también hay que son hembras y machos a la vez, bueno, tienen ahí un rollo que, pues de alguna manera ya está narrando, ¿no? Entonces, una narración es comunicación, o sea, una ilustración es comunicación, es narrativa, y tiene que estar, está al servicio de un mensaje, de otra suerte un mensaje. Eso señala, de alguna manera, la definición general de cómo entendemos la ilustración, pero, está claro que luego cada profesional la vive de una manera, ¿no? Yo recuerdo, en una ocasión, hablando con Pablo Amargo, en una conferencia también, que comentaba mucho que es sufrimiento, otros ilustradores hablan que es, que es, que es tedioso, la cual viene un poco los adjetivos que de alguna manera definen lo que hace durante la mesa tantas horas, ¿no? Porque el ilustrador pasa mucho tiempo trabajando sobre, sobre los textos, sobre las ideas y sobre la gráfica, ¿no? En ese sentido, ¿hay un nivel ya más particular, más personal? ¿Para ti qué supone ilustrar? Para mí, además de, o sea, que tú me sabes como lo del libro, sí que es verdad que, que para mí va un poco más allá, por si no, hay gente que no, hay ilustradores que simplemente ilustran lo que les mandan, yo creo que es un libro de texto e incluso les dan indicaciones, Tiene que ver con esta paleta y ya están cómodos ahí, yo hago ese tipo de trabajos a veces porque son alimenticios, pero sí que es verdad que para mí es algo más, ¿no? Que no más me aburriría bastante. Entonces, para mí, por ejemplo, ilustrar supone contradecir a veces los mensajes que me toca ilustrar, me parece importante, de hecho, aquí pongo un ejemplo que es un poco tonto, pero no es tonto, este libro, me tocó ilustrar un libro sobre una niña que sus padres, su padre se hace alcohólico, su madre entra en depresión, no la atienden, entonces se va a una casa de acogida y, bueno, como una especie de centro de menores y lo acogen temporalmente. Este libro era un libro que hacían desde una editorial, escrita por un escritor como Manuel Rivas, así como muy famoso, para una ONG que se dedica a rehabilitar a los padres para que sus hijos puedan volver con ellos. Entonces, claro, era ya un encargo muy... Entonces, había un momento en que el texto decía hacía tiempo que Milo Humilo es la niña, tú imagínate que eres una niña de seis años, tu padre se está alcohólico, ve insectos por las paredes, tu madre no se puede levantar de la cama ni de la depresión que tiene, te llevan a un centro de acogida, estás aterrorizada y vienen unos señores desconocidos a llevarte a su casa y ponía... Y Milo Humilo, hacía tiempo que no se reía tanto y él dice, a ver, no lo creemos. O sea, Milo, además, te di permiso, la voy a hacer llorando debajo de una mesa y me dice, no, mujer, tanto... Bueno, por lo menos no está... De hecho, no sonríe hasta al final que se encuentra con sus padres porque no había cegracia. Pero muchas veces hay un libro que me gusta mucho que se llama El libro triste y empieza y hay una imagen de un tipo sonriendo y dice, este soy yo cuando estoy triste. Ahí ocurre algo, ahí te apetece continuar. Entonces, muchas veces hay que contradecir incluso los textos, muchas veces hay que renunciar a... Para mí, ilustrar tiene mucho que ver con dejar de lado un poco el ego de artista que todos tenemos dentro de nosotros porque estás al servicio de un mensaje, estás al servicio de un concepto, de un libro, de un cartel, de una portada de la revista, aquí es la primera portada de la revista que me tocó ilustrar y yo me quería lucir y yo quería hacer un collage ahí que la gente fuera a ti o esto y decía y dijera, oh, ya me he visto una portada que es tuya. Pero resultó que de todos los bocetos que hice, miles, era sobre psicogeografía y la idea mejor de todas era esta, que es un mapa de Google Maps con una... Entonces, te tragas un poco ese ego porque es lo mejor para el proyecto. Pasa también en libros, aquí estos son como el proceso creativo yo cuando me llago un libro, esto es una novela, me apunto, ¿no? Pues los pasajes que creo que... Y hago como mini bocetitos muy pequeños, así de, pues un sombrero que no sé qué, un sombrero, una teta que es una isla, una... de estos, yo hago ya una primera selección de cuáles creo que van a funcionar, estos son los que yo creía que iban a funcionar, eh... ni siquiera llegué a realizar muchos de ellos, va renunciando, son imágenes que son muy potentes, pero como una teta isla a mí me encanta, eso lo tengo ahí algún día y lo usaré, pero por el tono que tenía la novela no le pegaban en cola, digo, bueno, se lo ha ido ya, pero hay que renunciar a ella pues porque... Luego llegué a hacer muchos, incluso de todos los que hice, hay algunos que acabados y todos no salieron en el libro porque yo los quité, porque de repente no estaban en el tono de la narración, eran como de bajados surrealistas a lo mejor para lo demás o... o uno era de un personaje masculino y como va de una madre y su hija y solo nombra un hombre de repente dije, no tiene sentido tampoco que salga ninguna figura de nombre porque, bueno, pues creo que es mejor donde va bien. Pero muchas veces es renunciar y muchas veces es elegir también. Cuando ilustramos no podemos evitar dar nuestra opinión y ninguna cosa que elijamos es baladí, sobre todo cuando estamos dibujando para niños pequeños que para mí es como el oficio más político del mundo y más importante es ser profesor o padre o madre o dedicarte a gente que se está formando que está formando un criterio, ¿no? Tienes como una gran responsabilidad. Entonces, cualquier cosa que elijas o el estilo, la técnica, la gama cromática va a transmitir cosas. Entonces, hay que pensar qué cosas, esta es una página de mi primer libro donde yo decía Bruno es un niño de seis años, vive con su madre, con su padre, con sus abuelos, con cinco peces de colores y con una gata. Pues esto fue el primer, ya la ilusión acabada, pero de repente me planteé toda esa serie de cosas y la volví a repetir. No es lo mismo que aquí están posando, ¿no? Yo siempre digo que los personajes, más en un álbum que tiene muy pocas imágenes, nunca deben de posar simplemente, sino de actuar. Aquí ya ves, pues bueno, el niño está cazando moscas, hay moscas por todas las páginas que luego es un juego de buscar moscas que yo siempre me monto para que los niños se lo vuelvan a él. La madre está como, pues bueno, trabaja en casa o no se le gusta escribir. El padre hace un huevo frito, pues bueno, de repente que un padre tenga el pelo largo o haga la cena no es casual, ¿no? Bueno, pues es de... Y aquí pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es una capelucita roja ilustrada con fotografías por Saramón. No es lo mismo decir, aquí se ve eso, pero a lo bestia. No es lo mismo decir, hace mucho tiempo, muchos, muchos años, en un bosque muy remoto, había una niña que se llamaba Capelucita Roja. Un día su madre le dijo, vete a casa de la abuela y vino el lobo. No es lo mismo decir eso que decir eso, ilustrarlo con un día en una ciudad como podría ser la tuya, que es como un bosque, una niña como tú, es una foto, o sea, tiene sus piernas, sus ojos idénticos a ti, se va a casa de su abuela y un coche negro con alguien dentro la persigue. De hecho sabéis que Capelucita va a perder la virginidad, por eso tiene su rojo, por si no lo sabéis. Y aquí acaba la niña se desnuda y acaba con una cama deshecha, quiero decir, está marrando una violación, de alguna manera. todo esto no es elecciones que ha hecho la ilustradora que es fotógrafa en este caso y no son en balde. Eso sería un poco lo que es un poco para mí, ilustrar. Y también compromiso, comentábamos, como en este caso. Exacto. Y al hilo de esta cuestión, del compromiso con la ilustración, comentábamos que también existe un cierto halo de subordinación en el caso del ilustrador, como que tiene menos voz, por aquello de que está a ser hígido un texto y de ahí esa distinción entre el arte con mayúscula y el arte con minúscula y un poco esa relación extraña que desde hace tiempo nos acompaña y que de alguna manera la resina en su libro La invención del arte rompe un poco, cuando habla de toda esa renombración de las artes en función de las épocas, de los gustos, no sé. Ahora vivimos un momento, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezábamos con la PIC y tenemos algún compañero más que fue socio de sus orígenes que producía ilustración mientras que era algo que tenías que explicar a continuación. Totalmente. Sí, sí, yo soy de esas personas que hacen dibujos de los libros, etcétera, y de eso se vive, ¿no? A poco a poco últimamente se ha convertido en algo a lo que aspira muchísima gente, ese ilustrador, ¿no? El trabajar como dibujante para libros, ¿no? ¿Cómo ves tú esta hipotermia que se produce ahí entre el ejercicio de una cosa y otra? Sí, de hecho, ahora hay mucha gente que está dando como el salto, ¿no? Como que de repente son una especie de ilustradores artistas que me parece bien, ¿no? Que exista, pero es un poco lo que tú dices, en realidad, uy, creo que ya no es... Bueno, ahora, es que me nota un eco. En realidad, la ilustración fue lo primero, los artistas antes no existían, ¿no? Hasta, no sé, recorréseme, pero no sé, el relacimiento o algo así. ¿Ves? Quiero decir, todo el mundo era como artesano, la gente le... le encomanaba, ¿no me dice? ¿Le encargaba? Le encargaba, le encomanaba, ¿no? Es que a veces no me dicen el traductor en castellano, encargaba algo a un señor, pues ahora, hazme un marco de puertas muy... que parezca un infierno, píntame esta capilla, hazme un retrato de mi hija, etcétera. De hecho, pero sí que es verdad que desde que el mundo es mundo hay representación gráfica y siempre estaba, bueno, no sé si está muy comprobado, pero estaba al servicio de un... Un relato. De un relato. De hecho, las... todos somos ilustradores de alguna manera. Las primeras colecciones del mundo eran las cuevas, de no te pongas delante del mamut a cazar, lo ponte detrás que te chafará, no te pongas debajo de un árbol cuando llueve, que te caerá un rayo. Son los primeros de texto de la historia y siempre iban con un relato y siempre había quien interpretaba ese relato, que eran los lectores. Desde que somos humanos, bueno, por eso somos humanos, necesitábamos contar historias y que nos las cuenten. Es como algo que nos diferencia de todos los demás animales. Entonces, somos intérpretes y de hecho, desde entonces, tenemos la costumbre de alrededor del fuego, quien dice fuego dice una mesa con comida, nos contamos historias, anécdotas, mira lo que le pasó a la abuela, pues no sé qué y de alguna manera somos ilustradores porque cuando nos cuentan algo, nuestro cerebro no puede evitar representarlo. De hecho, os habrá pasado alguna vez que creéis que habéis vivido una anécdota familiar que os han contado muchas veces pero es que la recordáis, que yo lo recuerdo, sí, en la cocina de la caja de la abuela cayó un rayo que no sé qué, el tatía no sé qué y de repente no habías nacido. Pero te lo han contado tantas veces que lo ves, que lo recuerdas. ¿Qué pasa? Que de las cavernas se pasó al boca a boca, a la literatura tradicional, digamos, al cuento popular, de manera que si tú en toda Europa, hemisferio norte y parte del extranjero ahora con la globalización, dices una serie de palabras, todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Es como un lenguaje universal que nos sube, que es un lenguaje narrativo. Yo he hecho el experimento, vamos a hacer un experimento, he hecho el experimento con niños que vienen de Noruega y les flipa porque solo tienes que cambiar el idioma y todo el mundo sabe que estamos hablando. Por ejemplo, esto es un concurso, hay que decirlo en bot alta. Esto es que quienes lo sabéis a quien se lo enseñe sabemos de qué estamos hablando y aunque sea un niño pequeño de ahora que dice no, es que ahora solamente que ven las tablets. No, no se lo saben. Es algo que no se muere jamás. ¿Talbertita? ¿O Peret y Marieta que me decían a mí? Y vamos a hacerlo al revés. A todos nos han costado estos cuentos y muchas veces nos han contado con libros ilustrados pero por ejemplo a mí no. Yo no tenía libros de caperucita, no. Pero yo me he creado una imagen de caperucita. De hecho, si hacemos este experimento con imágenes va a salir lo mismo. El rato con botas. Muy bien. Muy bien. Es que funciona siempre, es una cosa muy fuerte. Sí, sí. Y tres más. Eh, muy bien. Esto ya va con trama, eh. Y de pan, ¿no? Muy bien. Y los tres, ¿no? Muy bien. Es que me encanta. Pero todos estos datos son siete nanitos. Son triángulos. Pero son como la síntesis que todos tenemos en el cerebro y lo vemos. Muy bien. tenis dientes. Muy bien. Muy bien, los músicos. Ahora esto ya es para despistar. Es que estos dos adolescentes se me cansan. Tinocha. Ah, muy bien. La sirena. Esta me flipa. Todo el mundo lo sabe. Ya está. Maravilla. Maravilla. Hay bailos con las molletes, ¿eh? Pero... Un grafito es uno, pero este no es. Pero por... Esto es tan guay porque es una cosa que dice que desde... Desde siempre, desde hace cientos de años tenemos como un bagaje cultural que muchas veces he imaginado común. Que me voy. Bueno, has estado bien en el juego, hay planas. Muchísimas gracias por participar porque así nos servía para simplificar lo que comentas. Al final, la ilustración es una interrelación entre texto e imagen. Lo hemos visto desde el texto, desde la imagen que tiene que comunicar, que tiene que contar algo, ¿no? Y hemos visto también tu manera de trabajar en la que entiendes mucho en la idea de la renuncia, del saber elegir, del posicionarte dentro de un mensaje, de recibir que... Sí, tomar partido, ¿no? Yo creo que hay que tomar partido cuando se ilustra. Vale, y aquí llegaríamos un poco al momento ese de cuando tomamos partido, hasta qué punto nos censuran, nos autocensuramos... Yo al hilo de esto hablábamos también en las charlas de cómo los cuentos tradicionales de alguna manera se han ido edulcorando para hacerlos para todos los públicos, ¿no? Hablábamos del caso, por ejemplo, de Ana Juan que en su Snow White cierra el libro con el cierre original del relato que es con la madrastra bailando sobre los zapatos incandescentes escena que se elimina por ejemplo en alguna productora de cine que hace algo mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, como poco a poco incluso cuentos tradicionales que en origen eran mucho más ásperos, más crudos, se han dulcificado, ¿no? Esto de alguna manera ha hecho también que a lo mejor a veces el propio ilustrador tienda a posicionarse en este dulcificarse para agradar, ¿no? Totalmente. Ahí, a ese respecto, ¿cómo te desevuelves tú? No ya solo con el editor que pueda en un momento dado ver algo censurable, sino contigo misma. Pues es muy interesante porque sí que es verdad que están cambiando como mucho los tiempos, ya no solo en cuanto a cuentos tradicionales. De hecho, yo siempre hablo un poco del miedo. De toda la vida los contros tradicionales están hechos para educar y están bajados en el miedo. El miedo es algo que necesitamos para sobrevivir. Es súper necesario. Si viene un león y no te acabas corriendo, ya está. Estamos programados para tener miedo incluso genéticamente de una serpiente, por ejemplo. Mucha gente suena con serpientes genéticamente desde que vivíamos en los árboles porque hay que asustarse de ellas. Entonces, de repente, esto que se ha sacado, vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto a lo bestia. Tanto que yo creo que es incluso peligroso. Aquí hay un poco un ejemplo de niños y niñas porque por ahí también hay mucho prejuicio porque en el mundo de la infancia sobre todo se ve más. Hay toda una serie de prejuicios que dicen no sé, hay una serie de saber popular que ha decidido qué es lo que les gusta a los niños, qué es lo que les tiene que gustar, qué colores les gustan, qué formas les gustan. No hay más que ir a una tienda de bebés, te quieres matar. Todo pastel, todo redondo, pero no redondo para que no se lo clave, redondo porque se supone que es redondo. Se evitan ciertas palabras incluso. Tú escribes un libro para niños y te dicen no, es que esta palabra no la van a entender, quítala. Y dices, a ver, yo tengo 43 años y no entiendo todas las palabras de todo lo que me leo, menos mal. Y lo pregunto, lo supongo, voy a diccionario, yo que sé, lo presupongo por el contexto. Entonces, está como tratando a la infancia como con una sobreprotección, no sé, hay un montón de temas que son súper tabús, pero os escandalizaría a la gente que no os dedicáis a esto saberlo, ¿no? A mí me han dicho por el... Bueno, los desnudos, cuidado. Parece, o sea, aquí que los tapara en la bañera, digo, ¿quién se baña con un bañador? No sé, ¿sabes? Que luego si no... Yo soy muy luchadora y yo siempre... A ver, yo doy argumentos, evidentemente, son tan políticamente correctas la gente que tampoco son capaces de decir, no, es que te lo censuramos, no te lo dicen así. Que no, es que en la editoría no nos gustan las playas turistas, y de verdad, pues muy bien, no bañáis. ¿Algo más? O sea, también me hago la tonta. Entonces, te van ya por... Aquí me decían, no lo vamos a poder distribuir en los Estados Unidos. Y digo, bueno, pues vale, pues no lo distribuíamos. Quiero decir que no llegue allí, que no era lo mismo. Entonces, yo normalmente sí que logro, excepto una vez que me dijeron, no, los alemanes lo quieren comprar solo si le quitas esto. Y bueno, no sé si era mentira, no lo compraron. Pero las filinas y todo eso, fatal, parece ser. Y esa está... Yo, si viene a cuento, evidentemente, si no viene a cuento, es un libro sobre pollitos y gallinas, pues no pongo nada. Pero si no, yo cuelo desnudos siempre porque me parece necesario. Es que no hay. Y todos tenemos las partes del cuerpo, estamos desnudos en el baño una vez al día o dos. Aquí, demasiados dientes. No, es que hay un montón de dientes, qué miedo. Eso les va a dar miedo. Digo, a ver, les está tirando una bronca. A mí me da miedo cuando me gritan. Todavía me da. Y si mi padre, cuando yo era de este tamaño, me daba más. Claro, mi respuesta fue, cuéntalos. Hay menos de los reglamentarios. Si quieres, te lo pongo todos los que hay en una boca humana. Y luego hay anécdotas muy... Yo conozco gente que le han dicho, no, no, es que sonrían los personajes porque es que los niños parece que no tienen capacidad para estar tristes, ¿no? Y dices, perdona, los niños están tristes, se ponen cachondos, todo, todo igual, pero en pequeño. No lo veamos porque también necesitan la literatura es algo también que te da herramientas para la vida real. Es como un ensayo general. Y es muy chulo. Yo, de hecho, los libros que más recuerdo de mi infancia son los que me movían algo de, uy, que tenía tetas o algo. Y decía, no sé qué me pasa, pero me encanta este libro. Y llegabas allá, ¡uh! Me acuerdo una de Miguel Caratayuz que tenía nada, una chica que tenía dos redondeles así, no estaba ni desnuda, pero yo, me encantaba. Y yo, uy, qué bonita es esta. O que me daban miedo y me encantaba abrir la página que me daba miedo porque yo controlaba. Sí, sí, vamos a ver el libro ese que, me acuerdo una que tenía como una máscara de más alguien y a mí me daba mucho miedo. ¿Qué hago? Estrategias. A veces pongo doble cosa censurable para que me quiten una solo. Pongo teta con gota de leche y dicen, es que la gota de... Bueno, pues dejamos la teta. Ya voy desarrollando estrategias para... Esto es un ejemplo que pongo siempre porque es la cosa más tonta. Un cartel para niños de infantil para que se lavaran los dientes y que te hubieran una boca saludable. Bueno, pues empezaron diciéndome, la niña lleva buena falda. No, no le pongas falda porque ya llegan a tal extremo que parece ser que es un cliché llevar falda. Yo llevo falda y soy feminista y de todo, quiero decir. Pero no, yo, bueno, vale, pues yo qué sé, le pongo un pantalón. Pero llegó un momento que no eran amables. Claro, como era... Es que es para niños de infantil y me decían, ¿puedes hacerlos más amables? Y yo digo, a mí me caen súper bien. Yo me haría menos de todos ellos. Lo que querían decir es hazlo más redondos, con unas caras más estándar, pero yo también me hago la tonta. Entonces como... Digo, a ver, ¿me has seleccionado entre un montón de ilustradores para hacer el cartel? ¿Habes seleccionado uno que pinte cosas redondas? Es que a los niños les gusta. Que no hablan. Es que no lo sabes. ¿Se lo has preguntado? A mí me han llegado a decir, es que esa página que le pones como viejo a los niños no le gusta. Digo, ¿a qué niños? ¿Le sentan de uno? ¿Tú crees que no les gusta? Pero no, no lo sabes. Les gustan todos los colores. A veces el negro también. Y aquí empezaron a decirme barbaridades como que ya... Que por favor, la manzana no comiera una manzana. Que es canibalismo. No, cosas que yo digo, ¿qué me censurarán? Si es una cosa totalmente blanca. Y llegó un momento, de hecho, me quedé, está sin colorear porque me tiraron del trabajo. Me dijeron que le quitaran los pelos. Que yo digo, o sea, si alguien ve ahí pelos, el enfermo eres tú. Yo, las manzanas tienen rabos. Es más, si tienen ahí pelos, y un niño de tres años dice, ¡ah, tiene pelos! Oye, pues mira, mejor, llamar a todos sus amigos para ver los pelos. Se morirán de risa. Le saldrán pelos algún día. Y así dice, ¡ah, como la manzana, que aquí con todo el pequeño! No lo sé. Nada, al final les contesté con muy mala educación y se fue un poco. Pero, esto es el ejemplo de yo, que soy como muy luchadora. Lo que me he dado cuenta es que hay muchos ilustradores que directamente se autocensuran porque dicen, ¡uy, para qué voy a poner aquí una pilila, un niño con una pilila al aire, si me lo van a, y lo voy a tener que volver a repetir. Yo cuando hice esto yo lo cuento siempre, además de, ¡nos has amenazado! Decíamos por ello. Yo digo, yo cambio todo, pero no voy a poner un ejemplo en mis clases y en mis conferencias de un ejemplo de locura, de cómo censurar algo que ya, es que ya no se me ocurre porque me has censurado. ¡Nos has amenazado! No sé. Y, y, mucha gente para ahorrarse eso, yo cuando cuento esto me han dicho, yo hice unas verduras con piernas, me dijeron que eran demasiado sexy, las piernas, eran locuras. O sea, cosas así, hasta a esos puntos de locura. Y el sistema es tal que ha llegado a un punto de neafriabilismo que a mí me pasa con los alumnos, ahora jóvenes, que ya, de alguna manera, están criados en esta política mente correcta. Yo digo, vamos a hacer libros de lo que queramos. Podemos hacer un libro porno. Podemos hacer lo que queramos. Ay, no, pero es que esto les dará miedo, ¿no? Ellos solos, ellos solos, en una asignatura que es de total libertad. Imagínate ya cuando tienes un editor que te está diciendo, uy, no nos gustan las playas nudistas. Bueno, claro, ni se te ocurre. Y esto es como un peligro, a mí me parece peligrosísimo porque de repente es todo tan blando. Mira todo lo que está pasando también con el humor, ¿no? Con el himno-Mongolia y que se va todo un poco, se saca todo un poco de madre. Pasa a veces que hay editores que son o muy inconscientes o muy ignorantes. A mí me dejaron, yo hice, esto es lo que... O atrevidos, o muy atrevidos. O muy atrevidos, no, eso fue, no sé si conocéis el Pedro Melenas, Pedro Melenas es un libro de 1860 por ahí, que es de un niño que, pues nada, son historias que son como moralizantes pero le da la vuelta y son de risa, ¿no? La niña que se quema por jugar con cerillas, el niño que se chupa el dedo y le dicen, vendrá el sastre y te lo cortará y viene y se lo corta. Entonces es un libro entre que me asusta pero me gusta, se está reeditando desde el siglo XIX y aquí se reeditó con Impedimenta cuando Impedimenta no tenía aún libros para niños, era el primer por ahí. ¿Qué hice? Como el libro es muy infinito, los invitaron a 10 ilustradores a que hiciéramos 10 historias extras en el mismo tono, como moralizante pero sacado de madre. Este era súper divertido, era un niño que no se para de tocar la pilina, era la increíble historia de agapito y chupito. Se la toca, se las tira, le dicen, ¿te quedará ese ciego? Entonces no la ves pero la escucha y se la sigue tocando y entonces le dicen, no, te saldrán granos, como está ciego y no los ve, pues me da igual. Luego se le caen las manos, se te secarán las manos y se te caerán al suelo, se le caen, se le cae la pilila y al final se toca el agujero con el pie y se sigue dando gusto. Claro, yo me hice los bocetos a lo loco, yo siempre voy con todo y luego ya, no me hicieron nada. Sí que es verdad que esto, bueno, se iba a presentar en Madrid, en una exposición en la sala del lector, en la casa del lector, por mi culpa no se hizo ni la exposición ni la presentación ni nada porque yo dije, bueno, pongamos en el cristal pegatina, de censurado. Yo, mira, ya veréis cómo compra todo el mundo el libro porque es casi una mazmorbo no verlo. Y es muy curioso porque a los adultos les escandaliza un montón, sobre todo esta imagen y sobre todo una que hay un gato y se está como, pues yo qué sé, cuando todos éramos pequeños y te rastrían contra cosas y así porque da gustito y súper escandalizados y a los niños, yo lo leí con muchos niños también porque me digo, bueno, igual a mí me hace mucha risa pero luego a los niños, a los niños se me cagan de risa, al final el gato roba la pilila que se ha caído del tiche de Jaimito y la última imagen es el gato comiéndose la pilila del niño con el cuchillo y tenedor. Los niños, lo que más, esta imagen, que de repente dicen, ¡oh! se le han caído las manos. Están muestras de risa hasta que se le cae la mano y dicen, ¡oh! se le han caído las manos. Y de repente cuando ven ya que se le cae también la pilila y todo dicen, ¡ostras no! Que es toda la broma. Y lo entienden perfectamente. Se mueren de risa, no, se asustan, son... Pero muchas veces esa capacidad crítica que tienen se la quitamos incluso si no les gusta y les da miedo es que van a decir, ¡no quiero leer más! No, esto no es la granja mecánica que les ponen así. El que no le gusta y le da miedo algo dirá, ¡no lo quiero! Oye, y para todos los gustos. Muy bien, Etana, muchas gracias por la explicación tan porverizada de esta última anécdota. Y llegaríamos aquí un poco al punto en el que tienes que ir con cuidado de cómo proyectas tu imagen, ¿no? En cuanto a la censura, auto-censura y un fenómeno que hablábamos también que tiene que ver con ese modo de difusión tan contemporáneo que son las redes sociales y cómo a lo mejor cuando nuestra manera de promocionar la página web era simplemente trabajo profesional, ahí estanco y poco más. Y con las redes se ha pasado un poco a comerciar con la imagen privada pero al mismo tiempo con la imagen pública ser muy políticamente correctos y muy cuidadosos pero en ocasiones con la imagen privada llegar a territorios donde no hace falta como ilustrador, esto no te pierda y lo veamos. ¿Cómo has vivido tú toda esa suerte de cambios que ha habido de la manera de promocionar el trabajo ilustrado? Yo creo que está pasando cosas como que hace años se estudiarán y así porque están pasando cosas muy interesantes a ese nivel. Yo al principio tenía una web bueno, tenía un blog pero bueno y ahí sí que era consciente que era algo público quiero decir tienes un sitio donde muestras tu trabajo para no mostrarlo en papel y tienes tu trabajo ahí y pues bueno a los editores a los posibles clientes te lo puedes enseñar. Sí que es verdad que luego apareció Facebook por ejemplo que yo ahí sí que tenía súper claro que era como de interacción además me pilló fuera viviendo en México entonces yo era para hablar con mis amigos y mi familia y decir hola qué guapo tu hijo he estado como privado para mucha gente pero para tus amigos y así pero luego llegó Instagram y me pasó me empezó a pasar cosas yo al principio me lo saqué porque me hacía mucha gracia lo de los filtros lo de la foto ¿no? Llevar ya un teléfono de esos que hacían fotos y yo en verdad empecé para ordenar yo soy como una coleccionista compulsiva y colecciono un montón de cosas no soy coleccionista soy recolectora o sea yo me encuentro cosas y cuando me las encuentro las suficientemente veces las empiezo a recoger y las clasifico en un mueble que hay en mi casa entonces tengo lo documentaba yo de hecho hay una norma que es que me tenga que caber en la mano porque si no sería diógenes y tampoco es plan ¿no? tiene que caber cada colección es una cajita tengo una serie de cajas y ya está entonces recojo fotos recojo naipes tengo un montón de naipes recojo piezas de puzzle recojo listas de la compra tengo una colección muy interesante de listas de la compra cabezas hay un montón de cabezas por la calle sueltas recojo pequeños juguetitos recojo muchas cosas más recojo botones con la caja llena monedas bueno yo creo que es lo único que recoge todo el mundo y hay gente que ni eso yo sí tengo un montón de monedas recojo fichas de dominó hay muchas fichas de dominó tiene una propia colección también de de piezas de ajedrez que también me he contado varias bueno tengo de muchas cosas luego empecé claro eso de tener fotos podía coleccionar fotos cosas que son ya muy grandes y que no las voy a recoger pero que son una constante las fotografío y las empezaba como a poner en mi Instagram ¿no? en bolsos pieles de plaza ¿no? lo típico que en el cómic siempre había una piel de plaza hay un montón tengo miles claro esto es como un ejemplo porque he puesto 12 de cada pero es que tengo un archivo enorme pilidas nos encanta dibujar además es que hay patrones solo mirar que esta es la única que tengo que mirar hacia la izquierda todas las pelinas vienen para abajo o sea para la derecha o para arriba esto es también algo a estudiar emoticonos pequeños de pegatina que yo creo que es que en los colegios se lo ponen a los niños en la pared no lo sé porque hay tantos o sea hay miles guantes aviones de papel eso me da mucha esperanza hay mucha gente que hace aviones de papel y pajaritas y barquitos cucaritas muertas en verano imperdibles son imperdibles paraguas bueno hay miles de cosas condones hay muchos condones por la calle la gente se da al amor en la acera o en los coches se lo tiran no lo sé pero es que está lleno cubiertos papeles de caramelo en diferentes ciudades además puedo saber aquí pictorín irrespirar zapatos hay un montón de cosas ¿qué pasa? yo empecé a hacer esas colecciones que son una cosa como mía personal que yo siempre he hecho yo para mí que yo no le digo va colecciono para ¿qué empezó a pasar? que de pronto aunque yo mi Instagram era mío personal claro la gente te busca a ver si tiene Instagram y de pronto había claro yo aparte de eso pues tenía fotos de mi sobrino o de o de mí de una vacación entonces de pronto me di cuenta que era público o sea yo misma no me había dado cuenta de que Instagram era mucho más público de lo que yo me pensaba entonces hice como una limpieza limpie de todo y de repente me empezó a dar como otro feedback de que molaba porque gustara que mola no que te diga no como mora es que loca haces fotos de mixtas de la compra entonces de repente tienes ahí como un feedback que me parece que puede ser muy peligroso en el caso no porque no soy de ese tipo de personas que de repente la petan en Instagram pero creo que a mucha gente le ha pasado que de repente ha hecho un producto de sí mismo y pasa mucho en la ilustración ilustradores y ilustradoras sobre todo que de repente su propia persona y sus cositas sus vestidos y sus lápices son un producto en sí y la gente ya es que yo conozco incluso un caso de alguien que conozco que le ha pasado eso y que de pronto no puede acabar con eso pero lo odia pero se ha vuelto ella es su producto es una chica muy guapa y muy apañada y queda muy bien y la obra que hace está muy bien entonces ella misma a veces hace post metiéndose con la gente que es como ella no voy a decir su nombre porque me parece mala educación pero yo lo he hablado con ella y dice es como una trampa de repente me ha atrapado en una trampa que si salgo de ahí pierdo un montón claro viven de eso es gente que su clientela es directamente de todo el mundo por Instagram o por redes entonces de repente hay así como la frontera entre lo público y lo privado de repente se está se está difuminando y se está difuminando hasta el punto que es un poco peligroso y tiene mucho que ver con la corrección política que te decía antes hay muchos libros ahora para niños sobre emociones los odios si a alguien le gustan lo siento de no hoy estoy azul porque azul es no sé qué se supone las emociones son emociones no hay ninguna buena ni mala son todas de la vida y hay que tenerlas todas y a veces estar rabioso y te tendrás que aguantar y lidiar con ello y a veces tienes envidia también no pasa nada yo a veces tengo quiero decir pero hay unas buenas y otras malas y lo mismo que pasa en las redes sociales donde todos nos mostramos lo guapos que somos porque yo a veces he caído en esa trampa y a veces me doy cuenta de decir ay esta foto que estoy tan guapa la voy a poner porque mola también que te digan ah como mola pero es un poco peligroso porque de alguna manera te estás creyendo un discurso que estás elaborando sobre yo no porque casi todas nuestras personas están o de mi trabajo pero estás como de hecho a mucha gente le pasa es que mira a la gente le va súper bien la gente es súper feliz y yo no digo no soy lo que pasa es que pero de alguna manera te lo llegas a creer y en esta literatura de la que te hablo pasa lo mismo ¿no? de pronto hay unos sentimientos buenos y otros que hay que evitar y hay que estar contento o no o sea también si no ¿con qué comparamos? ¿no? ahí tenemos todo el derecho a estar triste sin saber por qué melancólicos llorar todo el día no queremos no se levantar es lícito entonces creo que es muy esto de lo público y lo privado a mí me parece muy interesante y muy fascinante lo que está pasando pero creo que están pasando muchas más cosas de las que nos creemos y que también nos falta un poco de perspectiva a lo mejor lo que pasó en aquella época que tan a lo loco alimentábamos la máquina de la felicidad o algo así yo creo que también también fue lo mismo que nosotros que pongamos la cincuentena nos encontremos con una herramienta como esta que chavales que tienen los teléfonos que han nacido o sea ya el primer movimiento de la tarde tenía cámara de foto la relación que tienes contigo mismo a través de un teléfono es muy diferente a la que hemos tenido nosotros que nosotros no hemos tenido cámara en el doble porque teníamos 40 años totalmente teníamos un espejo como mucho claro y acuérdate es verdad cuando dibujábamos teléfonos dibujando a pose lo complicado era encontrar una foto de referencia yo me las hacía yo con una máquina así la ponía el temporizador y me hacía fotos para fijarme claro quiero decir que el tema de cómo nos vemos nosotros cómo se ve la gente joven que a esa gente pone la tele aunque ya seamos la gente de nuestra generación ellos no son los que lo han hecho ellos lo han recibido totalmente y lo mismo que me ha agradado que no se ha dicho tener 50 años y decir hostia en esta foto me veo bien la voy a colgar a ver si no me sabe algo que me hacía el ritmo y se va a ir totalmente y el cerebro todavía es de yogur sí, 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 exacto y luego pasa una cosa también que es que en las redes sociales a no ser que tengas muchos haters porque tengas muchos seguidores que no es el caso es todo muy buenista yo echo de menos a veces cuando no hay ningún tipo de crítica quiero decir todo el mundo cuando te dice algo es porque le ha gustado entonces es todo de eh, muy bien cómo mola pero yo a veces he hecho falta incluso conocido que bueno igual sí que me lo dice cuando yo dile a un colega le digo oye esto qué tal bueno esto falla o no yo qué sé este cartel no funciona bien lo otro no es todo guau entonces entras como en un y luego tiene una parte muy buena que yo he descubierto también que es que es un lugar yo lo comparo con un fanzine antes los fanzines era un sitio donde había libertad total para hacer lo que te diera la gana porque no dependes ni de un editor ni de tener mucho dinero para hacerlo porque son fotocopias ni entonces es un lugar de experimentación para mí y Instagram se ha convertido en un lugar de experimentación donde experimento con esas movidas donde de pronto ay mirad hay una que no está tengo un proyecto que es que yo voy haciendo fotos de palabras por la calle y las pongo de cuatro en cuatro como de esta opción que tiene el Instagram de poner cuatro y se crean micro relatos de cuatro palabras o de cuatro trozos de y luego tengo desde el 2016 tengo proyectos con Pep Carrió que vive en Madrid y Diego Fermín que vive en Toulouse tenemos proyectos juntos somos tres y dijimos nos viene súper bien que el Instagram es de tres en tres entonces empezamos en 2016 haciendo una cuenta que se llamaba foto diaria 2016 donde nos cada día cada uno hacía una foto el que empezaba el que más madrugaba y los otros le respondían nos dimos cuenta es muy interesante porque somos personas bueno Pep sabéis que es un coleccionista de hecho nos encontramos y dijimos somos como almas gemelas porque vamos coleccionamos las mismas cosas del suelo de hecho un día y el otro día le dije estoy coleccionando los de ahora colecciono los de maestro del vudú y él también entonces él me manda los de Madrid y yo los de Valencia ahí le tengo repe nos cambiamos y todo nos gustan los rastros a los tres nos gusta entonces empezamos así seguimos haciendo uno que se llama cara cara que eran caras que cada día le tocaba uno y ya dijimos no vamos a hacer 365 fotos cada uno sino que cada día y siempre la cara responde a la siguiente por lo que sea por alguna analogía luego hicimos algo mucho más elaborado que nos metimos ya al audiovisual entonces Carlos Grasa Toro que es escritor nos escribía cada domingo nos mandaba una frase y nosotros con esa frase durante la semana teníamos que hacer una pieza audiovisual y yo no tenía ni idea nadie teníamos yo aprendí a montar vídeos a hacer stop motion a cromas que además ahora es como todo para tontos tienes un Mac y ahí con el mismo de eso de GarageBand y el iMovie al final hicimos una película entera con todos los trozos y la presentamos y todo y claro y ahí vale todo tenemos otras cosas de comercios un año era todo de comercios y era comercios pues Madrid Valencia Plus y cuando nos íbamos de viaje que nos íbamos de viaje porque era diario también luego tuvimos esta hora cuando el confinamiento cada uno le tocaba una semana enviar una foto y sobre la misma foto la manipulábamos de cualquier manera pintando por encima la movíamos le poníamos sitios de Instagram o este año estamos haciendo unas efemérides son efemérides de los miércoles pues buscamos ahí las efemérides en internet y vamos Pep como habéis visto ha decidido que su norma es que él es todos los personajes ahí cada uno es un lugar muy chulo donde experimentar y donde estar en contacto con gente que está súper lejos que eso también es algo muy bueno bueno a mí en general no me parece nada mal de lo de las redes me parece como a estudiar y no solamente es para jugar sino que yo incluso tengo un libro publicado gracias a estos experimentos tengo un libro que es de son relatos eróticos bueno pornográficos directamente a partir del Quijote yo cogí un Don Quijote de la Mancha el libro se llama La Mancha taché todo porque es una mancha negra taché toda la portada dejé la mancha entonces dentro de los de claro no es todo el Quijote son yo que sé 60 páginas o por ahí del Quijote taché y dejé pues ahí Don Diego lleva un bulto en los calzones que te causa un calor de terciopelo aquí adelante son todo así bueno se lia se follan a Rocina ante Sancho Coñi hay de todo y son como un micro relato entonces empecé a hacerlo por diversión un agosto que todo el mundo estaba de vacaciones menos yo y pues empecé a hacer al bachar y lo ponía todos los domingos y tenía ahí como un montón de gente de ¡eh! este domingo no has puesto no has puesto el relato y de pronto me llamó alguien y me dijo quítalos todos desde el público ¿no? que nada una publicación pequeñita pero pues de pronto y esto yo si no nunca lo hubiera hecho si no hubiera tenido ese espacio ¿no? y ese espacio donde tienes un público no es lo mismo hacer esto para ti que hacer esto y tener un feedback que es muy interesante ¿no? que dices ah, pues mira hasta donde vía de repente a la gente le gusta sí, está claro que realmente las redes sociales tienen una una salida importantísima ¿no? yo creo que un poco la clave está también en lo que comentaba Nacho ¿no? de no es lo mismo para nosotros pero tampoco tengo muy claro si para para otras generaciones es mejor o es distinto o sienten presión tenemos otras generaciones que pueden hablar también si sienten presión por cómo se proyectan las redes o bueno yo recuerdo una ocasión en la que te comentaba un compañero Álvaro de un alumno que bueno pues discutiendo sobre la valoración de un trabajo que bueno me da igual lo que comentes en las redes me han dado los cuantos likes ¿no? y dices sí, bien vale perfecto pero ¿para qué sirven esos likes realmente? y lo cuantitativo acredita lo cualitativo ¿no? o sea sí es una cantidad pero ¿con qué calidad te dan ese número? entonces ahí está ahí un poco un poco el debate en cómo en la red realmente como plantea en esta última imagen es un espacio en el que trabajar cooperativamente con otros artistas incluso generar proyectos que luego tengan un recorrido que se vuelvan impreso cuando realmente lo han compensado para digital pero también es un espacio que a veces confunde que confunde mucho ¿no? lo hemos hablado alguna vez con respecto a los seguidores y un poco ese cálculo perverso entre likes y ventas ¿no? esas otras hay editoriales que directamente solamente publican a ilustradores que tienen más de X mil seguidores porque es una cuestión de estadística si yo tengo 100 mil seguidores no tengo yo tengo 3 y hay un 3% que va a comprar un libro que yo haga al decir que a los editores les da igual el libro que yo haga y eso está en detrimento de la literatura de la calidad de la gráfica y yo a veces me escandalizo hay gente malísima que por lo que sea oye se ha sabido mover bien y eso es un arte también me gusta el arte de tener seguidores yo lo intenté una vez y no sé yo no sirvo es muy difícil también es un arte ahora bien que eso te dé que haya editores que miren tu o sea que te vayan a contratar o no en función de los seguidores que tengas también es muy peligroso si, si es un ingrediente que correr a la ensalada quiero decir es un factor más por el que nosotros cuando creciamos no nos hemos callado y que las generaciones de la gráfica tienen que crear tanto tal luego cuando va a negativo la misma manera que hay editores que buscan artistas marginales que no tengan más de 300 seguidores también se oye bueno si tienes más de 2.000 ya no te selecciono para mi comunicación porque tú ya aquí vas un recorrido sí, porque es a un salve sí quiero buscar gente que tenga 37 ¿vale? y que sean disfrutados y los adictos y se han armado porque ya no acabo de llegar o que no sí es un fenómeno a mí me parece fascinante yo creo que lo que decías de hace unos años es puñera por la perspectiva en cualquier caso ahora sí que ya debería empezar un poco los comentarios del público para poder animar la cosa no sé preguntas, dudas algo que queráis pero si alguien quiere preguntar o por la obra de Itana directamente por algo del que ha puesto tiene alguna curiosidad que preguntarle aprovechando nos han dejado un poco apabullados en la relación con los te diría con los editores pero también la cosa educativa ¿en qué aspectos dirías que en fin que has ayudado a la gente a descubrir cosas o quizás a cambiar a editores o a clientes de idea o a redirigir el proyecto ¿en qué medida dirías que has tenido ahí un papel que quizás no era el que ellos esperaban o también en tus actividades educativas con los niños en días momentos de descubrimiento dirías que has llegado a tener ese tipo de papel yo creo que sí porque muchas veces esas directrices que te dan son fruto de prejuicios que la gente no sabe que tiene hay veces que sí que yo que sé no queremos desnudos fin porque yo que sé somos una editorial religiosa pero no hay muchas veces que en la medida en que tú se lo planteas de repente dices es verdad todas esas series de prejuicios como de formas redondas colores pastel no es que en blanco y negro no les gusta a los niños y por qué no les tiene que gustar en blanco y negro si tiene sentido que sea en blanco y negro lo que hablaba también del lenguaje de repente le he dicho a ver tú entiendes todas las palabras de todo lo que lees si me lo entendieras yo lo comparo mucho con el cine las típicas películas de mierda que tú empiezas que son para irte a la siesta que empiezan ahí en Antena 3 y dices vale este es el malo esta es la mala al final se casarán me puedo dormir y luego me despierto nos aburren no iríamos al cine a verlas no nos interesan con la literatura pasa igual un niño que algo que no le supone ningún reto ni a nivel visual ni a nivel intelectual ni a nivel de comprensión lectora ni a nivel de ver algo diferente también te aburren que no leen no leen y dices bueno pues bueno es que igual no han encontrado su cosa luego hay también un rollo por el leer es que leer a ver tampoco es para tanto quiero decir que todos tenemos un nicho de mercado a mi me encanta leer pero hay gente que tengo un montón de libros en caja y no leen y dices bueno te sale en paz y a lo mejor leerá cuando encuentre lo que quiere leer eso también me ha pasado que la literatura cuando nos gusta queremos que a todo no me lo guste pero con todo gusto a todo el mundo yo mi hermano está criado igual que yo y él hasta que no descubrió que había libros que iban sobre ajedrez o sobre electrónica no leyo ningún libro porque no le interesa a él le interesa una cosa que es mentira es que dice no me interesa me interesa bueno otras cosas que a mí no ya le interesa trabajar con niños o con editores te ha llevado aquí a cambiar de ideas eso sí también con los dos de hecho los editores con los que me he encontrado en general en España me dejan mucho en paz que mucha gente dice eso es muy guay pero yo creo que no porque tampoco somos dioses los ilustradores y lo que mola es alguien que sepa mucho de algo como publicar libros sobre un mercado y te vaya enseñando entonces yo me acuerdo mucho yo tengo un libro que es para niños pequeños de estos de cartón de los que son de las páginas muy gruesas que son para bebés y yo dije ostras para bebés que fácil cuando me lo encargaron me pareció lo más fácil del mundo digo además los niños sí que es verdad que los bebés sí que tienen una serie de el ojo no está educado y por ejemplo grandes perspectivas no las pueden ver que tú pongas algo en diferentes planos tampoco por eso son con dos planos muchas veces también si las cosas están de tres cuartos yo me di cuenta en un colegio en una clase de dos años empecé a dibujar como una cara en tres cuartos y no sabían lo que era porque tiene que ser de perfil o de cara porque están aprendiendo eso vale eso son limitaciones del ojo humano y del cerebro pero lo demás no entonces yo hice claro era una gallina el texto son tres líneas la gallina la maestría puso huevo en la cocina así en el plan y dije que fácil poner huevo y el editor Daniel Golding me acuerdo que es un editor muy es un poco bestia a la manera de hablar pero es muy bueno yo aprendí un montón le enseñé los bocetos y me dijo ¿tú qué te crees? ¿que los bebés son subnormales? y yo no pero esto que narre algo más y me estás poniendo literalmente lo que cuenta el texto para eso no le ponemos imágenes nos da un poco lo mismo entonces sí que me he encontrado con editores que me han enseñado mucho y los niños también no me gusta mucho los niños no son como los mayores que somos como muy bien periodistas sino que son un poco más brutos y a mí yo además les pregunto cuando voy a un cole que a veces han leído algunos álbumes míos y entonces voy y me hacen preguntas ¿cuánto cuesta hacer un libro? 10, no no sé ahí como se preguntan sobre todo además eso 10 hijos no ¿cuántos años te decís? ah, mi abuela no no, no se pasan tres pueblos o a veces dices hace muchos años cuando no había electricidad y te dicen en los años 70 era como anécdotas para todos pero sí que es verdad que a mí me gusta preguntarles qué es lo que no les ha gustado de los libros en especial de las imágenes y a veces es muy interesante ¿no? porque me dicen es que ¿por qué hacer los pollos tan gordos? que no, unos le decían me da miedo o una niña decía que le daban miedo las posturas que es algo que a mí me pasaba con Miguel Calatayud cuando era pequeña y que yo reproduzco por inercia no sé porque a veces son como muy elásticos y me decía es que no me gusta y a veces me gusta que no les guste y a veces incluso igual no han entendido algo y me lo cuentan o a veces lo agrede ¿no? pongo ya le llegó su hora eso también hay muchas cosas que yo en el primer libro que ilustré pues hay un abuelo que se muere en la familia y entonces la abuela le dice al niño no te preocupes ya le había llegado su hora y él se vuelve súper loco porque se cree que hay una hora que llega por ti entonces le ha encontrado un reloj y lo tira a la tercera me decían no lo van a entender los niños porque no entienden que llega la hora y digo bueno muy bien que lo pregunten o sea no es mi jurisdicción o sea que se pregunten a papá o a mamá que para eso están y que si pueden se lo expliquen y también es un guiño para el padre y la madre no tenemos que olvidar que un libro para niños lo cumplan los padres y siempre hay guiños hay como varias capas de lectura y hay algo como un chiste entonces sí que sí que muchas veces me ha pasado eso y es muy interesante poder tener la oportunidad de trabajar con niños para tener ese feedback porque pasa mucho que a mí eso es algo que me da un poco de rabia que los libros que se premian mucho a veces no son para niños en Bolonia el premio aunque es necesario son libros muy artísticos pero de repente dices a ver yo eso se lo doy a mi segurino de seis años y dicen bueno así un troquel no son ni de experimentar supongo una cosa delicadísima que intelectualmente artísticamente es muy y luego pues igual le gusta el perro pestoso que es uno que mola un montón no sé si lo conocéis muy bien alguna preguntilla más por ahí con el público ¿alguien ilustra? ¿puedo hacerle preguntas? bueno pero de los estudiantes que estáis aquí saliendo de ilustración bueno os interesa si no tenéis alguna duda voy más por las redes sociales porque habías dicho que que en Instagram que cuando alguien comenta es porque le gusta pero es que como a mí a veces me aburro un poco de Instagram porque es como muy buen y al final es todo tan fantástico que entonces no sé por no quiero que nadie te hunda ni mucho menos y seguramente no te lo dirían pero por probar en hacer algo en Twitter porque parece que Twitter es donde al revés todo el mundo critica más ¿no? no sé lo que pasa es que Twitter tiene como un formato que yo no lo entiendo soy muy antigua o sea es como algo para estar mirándolo constantemente y yo soy muy para mí es un trabajo o sea Instagram yo ojalá no lo tuviera que hacer pero es que hay que tener ojalá tampoco si yo ya me quedo como en nada de piedra pero es así de ostras dos semanas sin publica tres semanas y a ver se torpiga enseguida yo no tengo casi seguidores pero yo me doy cuenta que cuando de pronto estás como publicando yo qué sé cada dos días 100 likes 200 likes 500 likes un día y yo digo ostras y era por alguna especie del algoritmo y de pronto ya no pero sí que es verdad que incluso en Twitter cuando se critica algo mucho tiene más que ver con opiniones ¿no? política o algo así yo tampoco he visto mucho que le critiquen a un ilustrador mucho en Instagram si se ha copiado de alguien pero o algo así ¿no? pero eso pasa no yo creo que es eso que también habrá quien tenga muchos seguidores y tengas haters entonces ya sí que tienes una legión de gente que te está criticando pero eso también es un fenómeno que yo no entiendo si alguien te gusta oye pues no lo mires pero es así como pues qué mierda se ha hecho ¿no? la Flavita Banana yo a veces me leo y leo las listas de comentarios y digo esa chica pobre claro porque no le hará ni caso claro y ahí ya entras pero es peligroso también porque yo creo que depende de cómo sea te puede afectar te sale insultando directamente y diciendo unas cosas como muy desagradables bueno puede afectar incluso el éxito esta mañana hablaba con mi editora no digo nombres sobre otra ilustradora que ha sido tan brutalmente copiada durante tanto tiempo que se acabó quemando de ese propio estilo suyo que la han copiado tanto sí he leído esa entrevista ¿la has leído? hay una entrevista creo que es el de que ha hablado ah pues puede ser también es que me ha comentado un comentario privado y tal hasta que ya he tenido que cambiar de editorial y todo para poder cambiar un poco de registro es que luego eso es también una trampa que nos pasa mucho a los ilustradores si tú ilustras de una manera pues porque en esa época ilustras de esa manera de pronto como algo tenga éxito quieren así a mí ha pasado de decirme no es que nos gusta mucho esto pero es un libro que hace 10 años o 15 que lo hice digo es que ya ni sé hacer todo así porque me aburro y porque ponen las cosas nuevas y porque yo que sé te compras incluso pues ahora un agua común no sé qué vas haciendo como y a esa gente además para mí no es tal porque yo ya tenía una clientela desde antes de tener mis redes entonces ya no hay problema porque ya tienes contactos con los editores editoras esta gente que así está como en una propia jaula de la que no pueden salir incluso yo es que leía una entrevista no hace mucho de Paula Bonet que la pobre claro la apretó tanto que de pronto es que hasta la gente le copiaba y ella misma en una entrevista dice si tú ves mi etapa donde yo dibujaba así ni siquiera es muy larga pero ya está le ha caído la casilla y hasta tú mismo porque tienes todo el derecho de evolucionar y decir pues mira oye que yo tengo unas cosas más cursísimas terribles también que es normal que no la triunfe tanto porque y ya está te has quedado ahí y mucha gente con mucho prejuicio también es también peligroso en ese sentido yo en este caso la otra ilustradora que la ruta ha sido cambiar de editorial cambiar un poco de ambiente sigue la ilustración también no cambiar de disciplina pero pero sí que de alguna forma todo este éxito que da las redes ha hecho que su propio estilo acabe diluido entre la copia y la idea de reinventarse también incluso de editorial este fenómeno de cómo transitan las referencias en internet también es muy particular como se van poniendo de moda X el estilo global el estilo europeo de hecho me ha pasado ahora que me he comprado o sea que tengo una una guacón de las de pantalla y los pinceles son los mismos y de repente haces cosas que si te pareces a mucha gente o sea no es tu dibujo yo me reconozco en las formas pero de alguna manera me parece es lo que tú dices no sé hay mucho referente y además hay tanto que de repente también no hay ninguno a mí me pasaba cuando yo estudiaba que pues no internet no teníamos y tenía pues yo que sé yo tenía pues un libro de George Frost que me molaba mucho de dibujante de esos de Tasset que me lo sé de memoria en la facultad lo que había pues las enciclopedias los libros que hay ahí las exposiciones que pudieras ver los referentes que tenían eran muy pocos con comparación con ahora yo que sé pero eran 10 15 como mucho y entonces tú luego tenías que inventarte tu manera de hacer porque ahora mucha gente le dice ¿cómo encuentro un buen estilo? ahora a mí me pasa con los alumnos que les pregunto dime unos ilustradores que tengas de referencia o artistas que te gusten y no me saben decir muchos pero sí eran mucho más que yo veía me dicen es que sigo pero a más de 500 seguiré pero no sé ninguno ninguno lo he mirado con detenimiento a mí me pasa un fenómeno también con la música cuando antes no teníamos acceso a toda la música de la Tierra tú tenías un casete bueno que yo llamaba a la radio para que pudieran una canción porque la quería tener y no había manera de tenerla porque no tenía dinero para comprarme el disco y estaba yo ahí esperando que la pusieran ahí y te sabías de memoria pero hasta y ahora hay mucha más música mola un montón pero no te la sabes también no la escuchas tanto y no ves nada tanto pero es que me pasa hasta con la literatura que hay un montón de cosas y hay tantas que si no te detienes lo suficiente no ves nada y creo que y todo lo que ves es lo más mainstream porque lo que ves no lo ves que tú te vas a un museo a ver a un pintor lo ves porque te lo dice el el algoritmo el algoritmo entonces los que tú has elegido te salen pero a veces no y los que salen por defecto son lo mainstream o lo que se supone que es y es todo igual y sin querer porque eso se queda todo en el subconsciente vas incorporando cosas que de repente dices ostras ya estoy haciendo yo con el pincelito el puntito de las sombras ¿por qué? bueno pues para que lo he visto y me ha gustado evidentemente pero ya no tiene ese porqué de ¿por qué lo ilustro así? ¿por qué lo ilustro así? ¿por qué lo ilustro así? ¿por qué un color? hay estas paletas de color que son las de moda y de repente dices ostras todo el mundo ahí ahora hubo los colores de fosforescente ¿cierto? pues que a mí me moran ¿eh? pero ¿por qué los usas? yo lo que lo que invitaría es a plantearse el porqué de a ver ¿por qué he elegido hacerlo digital y no analógico? hacerlo un pincel y no así hacerlo con este trazo o con este para tener una personalidad ¿no? que parece tan difícil de encontrar ahora mismo y en esa línea de canal ¿por qué los palas y por qué la recolección? me parece que el porro es lo mismo pues es que viene es lo mismo ¿por qué? ¿la juntas por qué? no lo sé yo no sé por qué desde pequeña a ver yo a ver creo que hay algo que viene de traumas personales que es que tengo mucho apego por los objetos pues no sé un psiquiatra me diría por qué yo lo puedo intuir pero no lo voy a decir pero tengo mucho apego por los objetos me cuesta tirar cosas por ejemplo de yo qué sé mi abuela se murió yo tenía su lámpara se fundió la bombilla y tú no sabes para tirar la bombilla yo me fabrico algo con la bombilla y le doy besos la bombilla la dejo así con cuidado porque ya no va la gente la saca de la bombilla que no va entonces en ese afán desde pequeño yo tenía como también tengo mucha tengo mucho miedo de la muerte en general que es algo que tenemos todos los humanos pero a mí yo la tengo mucho la muerte es un poco olvido la nada entonces yo tengo empecé a recoger de ostras se ha muerto alguien bueno se moría alguien no nos da mucha pena que todas sus cosas las tiran y ahí yo cojo una cajita y me quedo una persona y es una foto una gafa rota un no sé qué y dices mira esta persona costía porque y lo tienes ahí guardado y digo mientras yo lo tengo de alguna manera nos han muerto del todo porque yo me acuerdo de esa persona que no sé quién es pero para mí recordar es una manera de inventar también porque hasta nuestros propios recuerdos los narramos entonces empecé como a recolectar cosas y yo tenía mucha obsesión también con el paso del tiempo y yo decía cuando pasa mucho tiempo porque yo veía que todo lo antiguo me gustaba más que lo que existe ahora siempre me pasa y veía como las cajitas de yo qué sé de caramelos antiguas que mi abuela tenía que todo mola más la tipografía es más chula los colores me gustan más y yo decía cuando yo sea mayor lo de cuando yo era pequeña lo de ahora que lo odio será mejor me gustará más que entonces empecé de hecho tengo diarios visuales donde yo pego todo pegatinas de la fruta medicamentos la tipografía son nada papeles pegados ordenados en libretas para que cuando pesa el tiempo ya empieza a pasar ya ves lo de los de los 80 y los 70 que yo estaba viva y dices ostras ha cambiado y por la misma acumulación de cosas empecé a hacer colas porque yo empecé también en Bellas Artes yo empecé a hacer proyectos sobre la memoria entonces transfería mucho y usaba mucho fotografías que yo iba al rastro y nadie sabía de quién era yo preguntaba ¿esto de quién era? pues hemos vaciado una casa y veías que eran las cartas de una familia con fotos entonces trabajaba sobre ese material porque de alguna manera era como resucitarlo ¿no? de la gente los sabiendo se está haciendo su historia pues están un poco vivos ya como una obsesión y de ahí empecé a recortarlas a intervenirlas también no soy muy buena dibujante que a mí no se cuenta yo para dibujar algo me cuesta un montón tengo que ver 50 caballos para dibujar un caballo que encima no se parece no lo hago realista pero no soy de esos dibujantes de cómic que le digo yo la gente que dibuja cómic que tiene una facilidad para dibujar lo que sea que a mí me flipa yo no yo sufro un poco de hecho tengo una relación con el dibujo que me encanta pero también me hace un poco sufrir entonces empecé a ver que había libros de grabados del siglo XIX que no tienen derechos de imagen que encima el siglo XIX me encanta todo me gusta de lo del siglo XIX y empecé a recortarlo y a usarlo hay pedazos y a veces por entero además tengo como mi rollo que también lo coloreo con el ordenador le doy como muchas cosas más modernas pero me gusta mucho trabajar es entre vagancia y interés pero me gusta luego se puso de moda el collage y me entró mucha rabia de ah tú también haces collage y yo no yo hacía de ti antes sí no pero es que de repente claro mi madre que no sabía de dónde sacaba yo las recortes y de que están copiando y decían que están copiando y yo de no no me copiando lo copié un tocho de gente que pasen tan es que estaba aquí bueno si no hay más cuestiones con esta última recesión sobre que llegamos al colage del venido de la muerte podemos dar podemos dar la charla con cerrada muchísimas gracias por la asistencia y nada que es invitada a la siguiente conocción gracias 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 gracias